Hola, buenos días, ¿cómo están? Me preguntan todo el mundo acerca del 8 de diciembre, esta hermosa fiesta que tenemos de la Santísima Virgen. Este año la fiesta será de una forma muy especial, porque el templo estará cerrado todo el día, porque no habrá posibilidades de hacer ningún tipo de procesión, peregrinación ese día, por una cuestión de aislamiento, de la necesidad que tenemos del distanciamiento social, evitamos absolutamente. No estará abierto el templo, no se organiza ninguna procesión ni peregrinación hacia la Santísima Virgen. Habrá otros modos que se hacen antes y después que se están haciendo, pero el 8 de diciembre como tal, no estará abierto el templo, ni habrá procesiones ni peregrinaciones.